Nos remontamos al año 1949, la familia Albite, perteneciente del pueblo de Muros, en Galicia, y que tras la guerra de España, tomaron la decisión de instalarse en la prometedora Argentina. La familia estaba conformada por don Francisco Albite, su esposa Dolores Zubiela y sus hijos. Uno de ellos recibe el mismo nombre que su padre, Francisco Albite Zubiela, nacido en el año 1934. Y que años más tarde recibiría el apodo de Paco. Otro de ellos fue Ventura José Albite Zubiela, nacido en el año 1944. Y Amalia Albite Zubiela, nacida en el año 1947. Una vez radicados en Argentina, don Francisco Albite ejerce la profesión de relojero de manera independiente. Durante muchos años, se dedicó a la reparación de relojería fina para la casa Escazani, una prestigiosa relojería y joyería de Buenos Aires. Desde una edad muy temprana, Paco también se interesó en este oficio con la ayuda de su padre, siempre, adquiriendo con el tiempo grandes destrezas micromecánicas que le serían muy útiles para proyectar las sorpresas que le deparaba el destino y cambiarían la vida de su familia para siempre. En el año 1956, Paco concurre al cine para ver una película del género western, llamada Winchester 73, cuyo protagonista era el actor James Stewart. Quedó tan impresionado con el arma de la película, que estuvo decidido a producir un rifle repetidor similar a esta arma de fuego, pero en aire comprimido. El primer ejemplar lo realizó con algunas piezas hechas totalmente a lima. Una de ellas fue el pequeño pistón elevador, encargado de subir el balín a la recámara y perteneciente del sistema de alimentación. Este fue realizado de forma cuadrada, al contrario de los posteriores que se hicieron de forma cilíndrica. Esto fue así porque Paco no tenía acceso a herramientas más sofisticadas y costosas. Su entusiasmo fue pasado a su padre, quien lo apoyó plenamente en este proyecto. Él no tenía muchos recursos para ayudarlo económicamente, pero gracias a un amigo, le consiguió un tubo liso con un diámetro interior de 4,5 milímetros, que lo había adquirido de una pieza en desuso perteneciente a la caldera de una locomotora a vapor. Y así nació el rifle repetidor de sistema tipo Winchester en calibre 4,5 milímetros con una capacidad para 80 balines esféricos de plomo. Para impulsar la fabricación, era necesario contar con capacidad económica, y para ello consiguen la financiación del señor Carlos Alberto Brown, un familiar de un amigo de Paco. Y así se inicia la saga, produciéndose los primeros rifles con el nombre Alby Brown, Alby, el apellido albite, y Brown, el apellido del socio. Se producen pequeñas cantidades, aproximadamente 500, con esta denominación en una pequeña fábrica de Villa Madero. Un tiempo después, por conflictos internos, se desliga este socio, y pasan a llamarse los rifles repetidores, Alby e hijos. En el año 1960, con el fallecimiento de su padre, don Francisco Alby, se incorpora al trabajo el hermano de Paco, llamado Ventura. Y los rifles pasan a llamarse Alby, hermanos. Por último, se decidió grabarlo con el nombre Ray Brown. Ray, por rifle, y Brown reeditando el apellido de la patente. Y así se produjeron con este nombre miles de unidades que se vendieron a lo largo y ancho de todo el país. En 1961, la fábrica se traslada a la localidad de Lanús, donde continúan con la producción de los Ray Brown, y en el año 1972, se trasladan a un sitio más amplio de Valentina Alcina, en la calle Guadalupe, al 2557, donde allí sería su sede definitiva. La fábrica en su momento de máximo esplendor, llegó a tener un plantel de 30 operarios. Pero por los devenires económicos, se fue reduciendo completamente hasta quedar en una empresa familiar, solamente integrada por los hermanos Francisco y Ventura, quienes ya en otro ritmo, producían sus rifles, pero sin perder la calidad y complejidad que los caracterizó. En los años 70, sale de producción el Ray Brown repetidor, y surge el Albite, accionado por una palanca recta y con una planta de poder más potente. Luego le siguió el Valiant de cañón fijo, que con el tiempo, éste iría evolucionando, y se potenció aún más al incrementar el tamaño del tubo de compresión, para finalmente comenzar a producir el Super Valiant, que también se modifica más en su planta de potencia, y se le coloca un nuevo y novedoso sistema para disminuir considerablemente vibraciones y movimientos del resorte y el pistón, incorporando el calibre 5,5 con capacidad de carga para 60 balíneas esféricos de plomo. También se fabrica el rifle de quiebre de tiro simple, con el nombre Ray Brown, en calibre 5,5 milímetros, del cual se puede decir, es el rifle argentino más elaborado de la industria nacional, con arandelas antifricción para la báscula de quiebre del cañón, aparatos de puntería en acero, alza micro regulable, amortiguador anti-shock, riel de 11 milímetros extraíble para montar una mira telescópica, y cañón flotado. La firma fue pionera en utilizar su sello de pistón en poliuretano. Requerían este material, porque sus pistones eran impulsados por doble resorte, y el cuero no soportaba el considerable impacto. De más está decir, que todos sus rifles en sus mecanismos de disparo, y en los de alimentación en el caso de los repetidores, no llevan la lógica común de las armas, sino la del funcionamiento de los relojes. Ahí se ve plasmada la solución mecánica aprendida de esa ingeniería tan particular dada por la familia Albite. Con el fallecimiento de Paco en el año 2008, se incorpora a la empresa familiar el sobrino Andrés Ircosta, hijo de Amalia Albite Zubiela, quien le da un nuevo impulso diseñando otro nuevo producto exitoso que sale a la venta en el año 2013, el rifle a gas Valiant CO2. Como todos los productos de Farag, es sumamente robusto, construido totalmente en acero, cañón flotado, seguro automático de carga, accionamiento C-de lever o de palanca lateral, considerado como el rifle de gas más elaborado del mercado nacional. En todos sus productos, predomina el acero, la totalidad de las piezas son producidas por ellos, inclusive la tornillería. Robustez, durabilidad y terminación es la filosofía familiar en sus productos, que son ajustados y controlados exhaustivamente antes de salir a la venta. Actualmente, Farag es una de las pocas fábricas de armas de aire en Argentina que aún perdura desde el momento de su inauguración, y siguen con la producción de todos estos productos, manteniendo la prestigiosa calidad que los caracteriza. Los balines esféricos diseñados especialmente para sus rifles son considerados por muchos especialistas como los más elaborados y precisos del mercado, con una esfericidad muy bien lograda, garantizando que no ocurrirán problemas de atascamiento en el sistema de alimentación. También realizan reparaciones y restauraciones de todo tipo de rifles de aire comprimido, tanto de su propia marca como también de algunos extranjeros, como por ejemplo los Hudson, Sumatra, Diana y muchos otros más de todos los modelos y sistemas, ya sea resortero, CO2 o PCP. Desde este canal les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos y que la producción de sus excelentes rifles continúe por muchas más generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!